Amigos de la Jornada Morelos, estamos aquí en las oficinas de la Comisión Nacional de la Búsqueda de Personas con su nueva titular, joven. Gracias. Mucho gusto, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por venir. Claro. Carla, dinos, ¿cómo llegas a esta posición? Mira, yo creo que hay que recordar, Mario, que esta Comisión Nacional de Búsqueda existe a consecuencia de una ley en materia de desaparición, una ley general. Y esta ley existe, y hay que reconocerlo siempre, por las familias. Las familias son quienes lucharon por mucho tiempo porque existiera esta ley general en materia de desaparición forzada y por particulares. Dentro de la discusión de la ley se crea la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. O sea, es un impulso de las familias, una institución creada por y para las familias de todas las personas desaparecidas en este país. Entonces, a tu pregunta concreta, ¿cómo se llega a esta institución? Ya tiene más de un año de creada la Comisión Nacional de Búsqueda y hace, a principios de este año, se abre una convocatoria para designar una persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. También es muy importante, recordando esta participación constante de las familias en la ley, que la propia ley prevé que para la designación de la persona titular, si bien es cierto que es una designación de quien sea titular de la Secretaría de Gobernación, Bueno, a propuesta de Secretaría de Gobernación, nombramiento por el presidente, dice que tiene que ser en consulta con las familias, con la sociedad civil y con las personas expertas en materia de desaparición. Es decir, hubo un proceso, y así lo prevé la ley, de consulta con todos estos actores antes de que se tomara la decisión desde la Secretaría de Gobernación a quien proponer a presidencia. Vamos, entonces, evidentemente, esto hace una diferencia importante que creo que es significativo saber. Esto es algo que surge en función de la preocupación, de la angustia, de lo que representa tener a un ser querido en esas condiciones, desaparecido, y que gente sensible como tú, quiero pensar, porque a fin de cuentas, estar aquí no fue simplemente un ordenamiento casual, ha sido una consecuencia de que las familias, por su parte, han estado pidiendo, abogando, necesitando, y ahora estás honesto. ¿De qué tamaño es el reto? El reto, yo diría, Mario, que es abismal. No sabemos todavía a dónde va a tocar fondo, se suele decir es un reto titánico, es un reto gigante. Lo que sí te podría decir es, yo creo que es el mayor reto en materia de derechos humanos que tiene el país en la actualidad. Los números, así no los indican, la dimensión de la problemática, así no los indica. Las familias, insisto, hay que recordar, han buscado solas, todos estos años, han sido prácticamente las familias solas, buscando a sus seres queridos, sin la debida respuesta por parte del Estado mexicano. Y cuando digo Estado mexicano, aquí sí quiero ser muy enfática, Mario, que en este momento lo que tenemos que saber es que la deuda ética del Estado mexicano, la deuda histórica del Estado mexicano, es buscar, encontrar a los desaparecidos, y por supuesto avanzar las investigaciones consecuentes y el juzgamiento de los responsables. Entonces, tenemos que responder como uno. En este momento no podemos decir, esto le corresponde a esta autoridad, esto a otra, esto a otra. Tenemos que trabajar con un sistema nacional de búsqueda de personas. Y eso fue lo que, como ustedes vieron hace dos, tres semanas, hace ya un mes, que se reinstaló el sistema nacional de búsqueda por parte del presidente de la República. ¿Por qué hablamos de reinstalación? Porque bueno, si bien es cierto que ya venía funcionando, o ya existía formalmente desde hace un año la comisión de búsqueda y se había instalado hace unos meses el año pasado, el sistema nacional de búsqueda en realidad no había funcionado. ¿De qué se trata esto? El sistema nacional de búsqueda, somos muchas autoridades de los diferentes niveles federales y estatales que tenemos que trabajar de la mano para buscar a las personas desaparecidas y por supuesto que tomar todas las medidas para encontrarlas. Una institución sola no alcanza. No alcanza, no alcanza. También la propia ley crea, ordena la creación de las comisiones locales, estatales de búsqueda de personas. También como lo vieron ustedes hace un mes, cuando se reinstaló el sistema solo había 10. 13 en realidad, pero no tenían titular. Es decir, los estados estaban en deuda, las entidades federativas estaban en deuda porque la ley prevé cierto tiempo para la creación, no se habían creado. Entonces, una de las, de lo que se logra impulsar en el sistema nacional de búsqueda ese día, en la reinstalación por el presidente, es queremos que de aquí a máximo septiembre todas las entidades federativas hayan creado su comisión estatal de búsqueda de personas que vamos a trabajar de la mano junto con otras autoridades, junto con las fiscalías estatales, junto con elementos de seguridad, con Instituto Nacional de Migración, Comar, es decir, son Secretaría de Salud, dependiendo la persona que estamos buscando y el tipo de búsqueda que estamos haciendo, pues nos vamos a relacionar con diferentes tipos de instituciones. E insisto, tiene que funcionar un sistema como si fuéramos una maquinaria muy coordinada. Las familias entendemos que para iniciar una búsqueda se tiene que tener una denuncia previa o no es exactamente así? No, mira, así era, así era, históricamente se necesitaba una denuncia para, ante el Ministerio Público, cuando todavía no existían las comisiones de búsqueda, cuando no existían, pero justo las familias, insisto, cuando se discute esta ley, cuando se crea esta ley, pues saben perfectamente que hay un problema de pérdida de mucho tiempo para llegar a la denuncia, ¿no? Se les pedía que esperaran un tiempo, o les decían que no era en ese Ministerio Público, sino en el de al lado, o que no se esperan, ¿no? Entonces, como en este momento lo que se prioriza es la búsqueda de la persona, se crea en la propia ley, Mario, dos asuntos, uno se llama el reporte y otro es la noticia. Ah, mira, qué interesante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con reporte o con noticia, y ahorita explico bien qué es cada una de estas, las comisiones de búsqueda nacional o las estatales, tenemos la obligación de empezar a buscar inmediatamente, ¿no? Entonces, esto es súper importante, ¿por qué? Porque el reporte, ¿a qué se refiere? Cualquier persona, ¿no? Tiene que ser familiar, no tiene que ser amigo, cualquier persona que reporte, que sepa de una desaparición, nos puede reportar de manera anónima, si quiere. Incluso. O incluso anónima, o dando su nombre, ¿no? Entonces, ahí nosotros tomamos el reporte y empezamos a buscar a la persona desaparecida. También hay la noticia, es decir, cualquiera de ustedes como medio de comunicación, nosotros estamos en constante revisión de las redes y de toda la información que se publica para poder ver si hay una noticia de una persona desaparecida, también empezar a accionar, ¿no? Bueno, evidentemente ya si va avanzando la búsqueda y da información suficiente para la denuncia, pues bueno, se procede a la denuncia, pero lo importante en este momento es que no se pierdan las horas más importantes en temas de búsqueda. Y hay que decirlo que nosotros tenemos un número de 24-7, es decir, de emergencia para cualquiera de estos temas. En cualquier momento se puede denunciar también a través de correo electrónico y también, pues bueno, decir que en este tiempo que llevamos sí hemos podido localizar a muchas personas con vida, alguna sin vida y en algunos casos, en muchos casos también de las búsquedas inmediatas hemos corroborado que no necesariamente se trata de un delito. ¿Hay sensibilidad en el interior, en los diferentes estados? Mira, yo diría que en primer lugar hay que recordar que es la primera vez que el Estado mexicano como Estado mexicano reconoce a nivel nacional e internacional que existe la crisis en materia de desaparición de personas. Esto siempre había sido negado. Entonces, el hecho que haya un reconocimiento por parte del Estado mexicano ante los organismos internacionales y a nivel nacional por el propio presidente, por la secretaria de Gobernación, por el subsecretario de Derechos Humanos de CEGO, creo que es un paso fundamental y de ahí se desprende la voluntad política. Evidentemente nadie está, y como abogado no puede cuestionar la obligación constitucional siempre ha existido, la obligación legal a partir de que se crea la ley existe y en este momento se está sumando la voluntad política y de eso es lo que se trata en este momento, que las entidades federativas se sumen al combate de esta crisis en materia de desaparición y en materia forense, que también después, si quieres, hablamos de este tema. Ante tu pregunta concreta, ¿cuál es la respuesta de los Estados con posterioridad de la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda? Hace un mes, los Estados han estado muy abiertos a empezar a que nosotros apoyemos para que se creen las comisiones de búsqueda donde hagan falta, para hablar sobre sus leyes locales, en materia de desaparición, para colaborar con información forense, sobre todo del estado de la cuestión, lo que necesitamos en este momento es tener un diagnóstico lo más cercano a la realidad de qué es lo que está pasando en materia forense. Entonces, sí en este mes, después de la reinstalación del sistema, ha habido mucho acercamiento con las diferentes entidades federativas. El mes previo ya habíamos tenido acercamientos con otros gobiernos que también estaban muy interesados. Claro. Siendo ustedes parte de la Secretaría de Gobernación, en este caso, sin entrar en más detalles, ¿cómo ganar credibilidad con la gente con respecto a que son las autoridades? Es más burocracia, no hay sensibilidad hacia, aparentemente, claro, por lo pronto se siente, así se percibe. ¿Cómo hacer para que esto cambie, para que la gente confíe? Mira, yo creo que la gente confía con trabajo. Más que palabras, yo creo que han escuchado muchas palabras en muchos años. Yo creo, y así ha sido toda mi carrera, que la gente confía en uno cuando te ve trabajando y comprometido con la causa. Y cuando digo esto, no lo digo a título personal, sino institucional. Cuando vean que la institución está trabajando para ellos. Y recordar que es una institución creada por ellos. No, o sea, esto es fundamental. O sea, que la comisión sea una institución creada por las familias. Claro. Creo que es fundamental. Por supuesto que también es fundamental dar resultados. Y por supuesto estar en la Secretaría de Gobernación o en cualquier institución que esté en las familias, por razones totalmente válidas, no confían en las autoridades, en muchas o en ninguna, porque se les ha cerrado históricamente las puertas. Entonces, la única forma, creo yo, en este momento de pedir o de que las personas confíen es, somos una institución creada por ustedes. Hay una postura clara del gobierno a nivel federal de reconocimiento de la crisis y de impulso. Creo que la reinstalación del sistema por parte del presidente y el empuje que se está dando es muy claro. Es decir, hay la voluntad, se van a hacer las cosas y se están haciendo. Yo creo que eso es fundamental. Comprendo. En este caso, por ejemplo, Morelos, como tantos estados, quiero pensar, tendrán que fondear, obviamente, las actividades que en el estado mismo se den. Así funciona. Mira, así funciona. Funciona de la siguiente manera. Las entidades federativas, todos los estados, tienen que crear sus comisiones y ellos mismos ser los que den los recursos para las comisiones. Es una obligación de los estados. Ahora, también es cierto, y hay que decirlo, que existen, de los 400 millones que tiene asignada la Comisión Nacional de Búsqueda, la mitad está designada para subsidios por parte de los estados. Ok. Entonces, por instrucción, bueno, evidentemente ya está esta designación directa para subsidiar las comisiones estatales y ya lo estamos haciendo. A partir del próximo mes ya las primeras comisiones estatales de búsqueda, yo creo que entre mayo y junio ya van a empezar a recibir el subsidio federal para, además, apoyarlas. O sea, claro que es una obligación de cada entidad federativa, pero también va a haber el apoyo federal importante para las comisiones estatales que ya estén creadas y las que se vayan creando, como sería el caso de Morelos. Bueno, en este caso. Y qué te iba a comentar, en el sentido de que implementadas las comisiones, ojalá lo más pronto posible, en los estados, si se prevé que el diálogo va a ser con las víctimas de manera directa, es decir, los 40 mil desaparecidos, ¿podemos ya tener previsto algún tipo de resultados? ¿Cuántos podemos empezar a quitar de esa lista? Mira, primero, en cuanto al número, yo sí quisiera decir que es el número oficial dado hasta enero de este año y hay que decir que estamos actualizando ese número. Este número está actualizado hasta mediados del año pasado. Ah, ok. Entonces, es una de las labores de la Comisión Nacional de Búsqueda es actualizar esa fecha. Entonces, estamos trabajando en eso porque nuestra fuente primaria, que no la única que alimenta estas fuentes, esta base de datos son las fiscalías. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es hacer unos lineamientos, unas reglas de operación para recibir la información de la manera más homogénea posible. Claro. Porque la información que tenemos ha llegado de diferentes vías. Entonces, cada fiscalía manda información dispar, ¿no? O distinta. Entonces, la razón por la cual estamos tomando esto con la seriedad que amerita es tener unos lineamientos para poderle decirle a las fiscalías, ahora sí, mándame la información de esta forma y así tener un número lo más real a los datos oficiales por parte de fiscalía. ¿Por qué digo, por qué hago esta aclaración? Uno, porque sabemos que muchas personas no denuncian. Entonces, el número real de personas desaparecidas es incierto. El número que nosotros demos será el que tenga como fundamento las bases oficiales, las fiscalías. Dos, también la ley prevé que otras organizaciones o familias o colectivos pueden darnos sus propias listas, bases de información para poder nosotros tener la información más completa posible, ¿no? Pero sí quiero insistir en que el número real de personas desaparecidas en virtud de la falta de denuncia por muchas razones, por miedo, por falta de confianza en las instituciones, pues aún es incierto, ¿no? Esto por un lado, en tema de los registros. Respecto a tu pregunta, ¿cómo vamos a empezar a dar resultados? Yo creo que no podemos priorizar nada en tanto que son muchísimas las aristas, las vías de camino que tenemos que avanzar como Comisión Nacional de Búsqueda, pero una muy importante es la forense. ¿Por qué? Porque tenemos información que estamos haciendo un diagnóstico ahora, después del Sistema Nacional de la Reinstalación, para tener una idea real, Mario, una fotografía de lo que está pasando en el país. Sabemos que hay, se habla de una crisis forense, ¿no? Decenas de miles de cuerpos sin identificar, centenas de miles de restos óseos, fragmentos óseos sin identificar. La pregunta es, ¿cómo vamos a abordar esta crisis? ¿Qué es lo que les falta a los institutos forenses? ¿En qué condiciones están? Entonces, esa labor ya la empezamos, ya estamos haciendo el diagnóstico. Cuando digo estamos, es diferentes instituciones involucradas, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, como secretaría, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda, para tener la claridad más cercana a qué es lo que se necesita en materia forense en los diferentes estados. Como digo, aquí no se trata de echar culpas, sino de ver, en este momento, no es momento, por supuesto que la vida de justicia tiene que seguir, la responsabilidad tiene que seguir, pero en este momento lo que necesitamos es saber, ¿en qué condiciones estamos? En materia forense, ¿dónde están esos cuerpos? Pero cuando decimos dónde están esos cuerpos es, no necesariamente, y por los números no van a dar que estén en los propios centros forenses, sino muchas veces en fosas comunes, ¿no? Entonces tenemos que encontrar estos cuerpos, saber dónde están y saber cuál es la situación forense para poder, como lo escucharon ustedes, pues dar todos los recursos necesarios a estas instituciones. Eso en primer lugar, eso también tiene que venir acompañado, y es algo que se ha discutido mucho con las familias, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones internacionales, incluso con organizaciones extranjeras, cómo se puede apoyar desde el exterior también a combatir esta crisis forense. Eso es lo que se llama como mecanismo extraordinario forense, es lo que se está discutiendo. Entonces, por un lado es fortalecer a las instituciones nacionales, tenemos que crear las capacidades a nivel nacional para que tengamos lo indispensable para atender el tema forense, pero además estamos abiertos y vamos a, estamos en conversación con muchas organizaciones para que nos apoyen en esto. No, está clarísimo. Entonces, eso es, digamos, cuando me dices cómo vamos a empezar a dar resultados, evidentemente son cuerpos que ya están y personas fallecidas que ya están en instituciones del Estado. Entonces, ahí es una, es una, es un lugar donde tenemos que dar respuesta como Estado. Uno. Dos, por supuesto que siempre, y aquí quiero subrayar, que la búsqueda de personas desaparecidas siempre es en vida. Así lo prevé la ley, así lo prevén los estándares internacionales. O sea, uno tiene que buscar en vida. Evidentemente, entre más, entre más tiempo pase, pues disminuyen las posibilidades. Eso es cierto. Pero lo que tenemos que ser muy, muy claros, Mario, es que la búsqueda es en vida. Tenemos que mejorar y hacer protocolos de búsqueda inmediata. Claro, los tiempos son. Los tiempos son, ¿no? Tenemos que hacer búsquedas jurídicas, a qué me refiero también. Hay mucha información en los expedientes que no ha sido explotada como tendría que ser y ahí hay información muy importante para encontrar a las personas. Entonces, hay muchos tipos de búsqueda. No solo es un tipo de búsqueda. Entiendo. Tenemos que seguir caminando, buscando información para encontrar, ojalá, las personas con vida y si no, lugares donde pudieran estar sin vida. Muy, muy clara la exposición y evidentemente nos sumamos todos, obviamente por obvias razones. Quisiéramos tener oportunidad de, más adelante, ya que esté la comisión conformada en Morelos, conocer a las personas, sus sensibilidades, sus posibilidades, sus capacidades también. Claro. Y estaremos muy en contacto contigo. Pero de verdad, muchas gracias. Por supuesto. Nos da tranquilidad que esta comisión tenga a ti como responsable. Esperemos que las cosas cambien y que la gente que tiene, lamentablemente, situación de personas desaparecidas, pronto tenga la respuesta que han buscado antes sola, ahora ya, digamos, con el cobijo, con la responsabilidad también del gobierno. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.